Walmart abrió sus puertas en Pérez Celedón. Primero una porra. Después la cuenta regresiva y el corte de la cinta. En 5 todos, 5, 4, 3, 2, 1, bienvenidos a Walmart Pérez Celedón. Bienvenidos, muy buenos días. Ese viernes abrió las puertas Walmart en Pérez Celedón. Desde temprano una gran cantidad de personas hicieron fila para ser parte de la fiesta de apertura. Y es que Walmart ofrece gran número de opciones para las personas que visiten esta tienda en Daniel Flores de Pérez Celedón. Walmart básicamente además de nuestra consigna de precios bajos, este modelo de tienda o este formato de tienda incluye otra serie de ventajas como envío de remesas, farmacia, servicios financieros. Y además de ello, por supuesto, lo que estamos acostumbrados a ofrecer, que es el surtido más grande que se puede encontrar dentro de un supermercado, que como pueden ver, estamos aquí en la parte de electrónicos que es ampliamente surtida, pero igualmente tenemos ropa, tenemos artículos para el hogar y por supuesto lo que son abarrotes. En minutos la tienda se llenó de visitantes. Algunos por primera vez ingresaron a una tienda de este tipo. Claro que sí, y siempre me ha gustado mucho Walmart. Yo vivía en Estados Unidos y siempre me ha gustado mucho Walmart. Queríamos conocer aquí y ver que hay muchos productos muy cómodos para comprar ahorita, que la situación está un poco complicada. Y sí, muy bonito que hayan negocios de estos aquí en Pérez Celedón. Siento que es una empresa que viene a dejar buenos prospectos aquí en Pérez Celedón y me llamó la atención de venir a ver esta inauguración importante para nuestro cantón. Venimos a ver cómo es el asunto aquí, a inaugurar aquí el negocio, está muy bonito. Ya está empezando a llenar esto, el cimarrona y todo. Es una fiesta. Walmart Pérez Celedón es la tienda más grande de las que tiene la cadena en Costa Rica. De nuestras novedades más significativas, incluso estrenándolas en el país. O sea, hay una serie de temas en conservación de energía, en tipo de góndola, etcétera, que hace de esta una tienda totalmente novedosa en su formato Walmart, que es nuestro formato más grande, es el formato más grande de la cadena. Esta es nuestra tienda más grande de todas las que tenemos. Más de 150 empleos genera Walmart en el Valle del General, más otros indirectos. Esa es una de nuestras preocupaciones más grandes. Cada vez que vamos a abrir una tienda, el llegar a un cantón o a una localidad es poder hacer un aporte a la comunidad, más allá de simplemente traerle los precios más bajos. Lo que procuramos es que mucha gente de la zona se emplee y, bueno, creemos que aquí lo hemos logrado, como decías vos, con 150 empleos directos y una gran cantidad de empleos indirectos y una serie de actividad comercial que se genera alrededor de la creación de un supermercado en cada sitio que nos instalamos. Con el día más barato del año, este 1 de noviembre de 2019, abrió puertas Walmart en Pérez Celedón.